Bienvenido al mundo de curiosidades de la Verdad TV ¿Sabes cuál es la velocidad de la luz? La velocidad de la luz es equivalente a 300 kilómetros por segundo y es imposible que alguien pueda viajar a esa velocidad pues si lo hiciera moriría a los pocos segundos debido a la alta radiación ionizante Esto fue el mundo de las curiosidades de la Verdad TV